bueno por aquí hola hola para todas las lindas personas que tengo en mi canal hoy vengo por aquí a decirles que estoy haciendo un videito para la caída del cabello como ustedes saben señoras y señores el cabello se puede caer por muchos motivos puede caerse por estrés por los nervios como yo le digo por las hormonas por falta de alguna vitamina puede haber muchos problemas por ahí también esas personas que pasan por cáncer ya que es una enfermedad bien fuerte le hace caer el cabello y cuando le sale le sale muy pobre y cuando empezamos a teñir el cabello porque no nos gusta la carita pues entonces ahí este tinte puede tumbar el cabello por eso yo recomiendo a todas las mujeres y esos señores que pasan por cáncer que nunca lleven químicos fuertes a su cabello después que pasan por cáncer así que vamos a poner en un pomo de cristal le vamos a poner las ramitas de romero le vamos a poner la raíz de la gente de la raíz de jengibre la vamos a poner estamos poniendo la raíz este es el aceite que hace ama para la caída del cabello señores y créanme que me ha salido una de cabello que si se lo digo que si me salido el cabello le voy a poner cebolla pero no cebolla morada le voy a poner cebollino cualquier cebolla que usted ponga señor y le viene de maravilla lo mismo la morada que la la blanca por aquí vamos a poner las semillas a la pepa del aguacate vamos a poner y le vamos a poner dos palitos de canela orgánica también porque ayuda a la caída del cabello y le vamos a poner la cola de caballo vamos a poner la cola caballo esta cola caballo yo la compro en los mercados hispanos que vienen muchos de méxico así que vamos a poner la cola de caballo ya después que tengamos todo esto en el pomo miren bien vamos a poner aceite de aguacate oliva miren vamos a poner aceite de aguacate oliva y le vamos a poner el aceite vamos a poner la cantidad de aceite que usted quiera y lo vamos a poner a abrir a baño maría y vamos a poner una tapita apretarlo un momentico como ven lo vamos a agitar y así miren y lo vamos a poner en baño maría y yo le voy a poner dentro de la olla que está ya caliente y lo vamos a poner un papel toalla un mantelé uno que usted tenga y lo vamos a poner en baño maría y lo vamos a dejar ahí en baño maría y eso todo el vapor le va trayendo el aceite de todo lo que yo puse de la pepa del aguacate de romero y de todo cuando usted es viendo se saca se enfría se cuela y se pone en un recipiente como este miren y queda así porque la pepa del aguacate va a dar un colorcito amarillo fuerte así que miren como yo hago el aceite tanto el aceite como el jabón para la cara lo vamos a poner en baño maría lo vamos a dejar refrescar cuando hierva y lo vamos a poner en un frasquito y todos los días nos vamos a ir abriendo el cabello y nos vamos a ir agregando el aceitico por todo el cuero cabelludo y nos vamos a ir dando masaje para que eso circule la sangre yo sé que a muchas personas les encantan mis videos de mi perro pero también tengo que hacerles videos de los que yo me gusta hacer que son de belleza y de platos también hago mis videos se tratan de belleza, de plantas, de animales de mi perro, de animalitos porque soy amante a las plantas y a los animales pero también hago cremas de belleza ya que yo pasé en el 2007 por un evento un poquito fuerte ya después les contaré y mis cremas que yo uso son cremas hechas por Ana entonces yo quiero llevar este mensaje a esas personas que hoy por hoy tienen cáncer y dicen ¿por qué tengo cáncer? es por lo que usted usa el desodorante que usted usa la crema de cara, de piel que usted usa recuerda que lo que usted se pone en la piel enseguida lo chupa y les va a decir ¿y por qué tengo cáncer? busquen para que vean por qué tienen cáncer así que por eso yo le hago cosas naturales para que usted se cuide su salud y sea bella y preciosa porque créeme que cuando el cabello se empieza a caer tanto a la mujer como al hombre nos sentimos bastante mal también quiero decirle a todos mis suscriptores que muchas gracias por suscribirse en mi canal que estoy muy feliz y de decirle gracias a Dios porque mi canal es dedicado a Dios y a ustedes ya que ya le digo Ana está hablando del mundo para que el mundo tenga temor y se cuide no comemos comidas de chatarra todas esas cosas así que el cabello se puede caer por muchas cositas así que vamos a decirle que Ana hoy quiere decirle que estoy un poquito sorprendida porque no me gusta molestar mis suscriptores porque he notado que mis videos han bajado un poquito y creo que recibí como un mensaje que me estaban robando mi canal no sé por favor si ustedes ven a alguien así que no sea yo hablando algo por favor dígame por privado para yo denunciar porque creo que mi canal me lo están como tomando y por eso estoy un poco triste así que quiero decírselo a mis suscriptores ya que ellos son los que están mirando constantemente mis videos para si se dan cuenta de algo por favor me pasan un mensaje ya yo voy a informar también y bueno creo que puede pasar de robarnos los videos el canal de uno que pueden robar el canal de uno así que Dios me los bendiga que Dios me los bendiga a todos y vamos a seguir aquí moviendo el pomito para que esto que estoy haciendo aquí de resultado ya como ven está ahí miren ahora empieza a hervir vamos a subir el fuego ya le digo se deja en reposo ahí mismo en el pomito se refresca y lo dejamos en reposo si quiere por un día y después lo colamos y ya tenemos el aceite para la caída del cabello espero que a todos les gusten mis videos ya les digo que Dios me los bendiga y si a ustedes les gustan los videos de Ana suscríbase en el canal de Ana la pinareña y bueno compartan los videos para que otra persona pueda verlo que está sufriendo de la caída del cabello que Dios me los bendiga hasta el próximo video y que me le den mucha salud a Ana y a ustedes para poderle seguir subiendo videos de muchas cositas que yo hago hasta el próximo video mi gente linda que Dios me los bendiga ya le digo lo sacamos de ahí y lo ponemos a refrescar nada más que hierve ya está comenzando el build le vamos a dar 10-15 minutos nada más y lo bajamos lo sacamos y lo ponemos a refrescar bueno bye